¿Qué pasa, fichas locas? Aquí estamos en un nuevo vídeo Sí señor, sí señor, sí señor Pero esta vez no es un vídeo normal y corriente Vuelven los Skywars 1.8 en CubeCraft Sí señor, ya sabéis que a mí me encantan los Skywars En la 1.8, hace muchísimo tiempo que no volví a jugar aquí en CubeCraft Pues porque yo que sé, me aburrí de la 1.9 La 1.8 la verdad es que mola muchísimo en UHC Como se juega la 1.8 pues estaba acostumbrada y tal Y también algo muy importante que viene Maguina al canal Tenéis que dejar en los comentarios si os gustaría ver a Maguina por el canal Y qué os gustaría ver haciéndola O sea, qué os gustaría que hiciera por el canal Ya sea un challenge, retos, jugando Skywars Hablando ella sola, contando chistes, no lo sé Pero de todas formas ahora estaré comentando un poquito más Qué es lo que quiero que hagáis exactamente Así que nada, quedaros hasta el final Que va a ser interesante y también hay partidas muy emocionantes Muchos fails, el karma y nada, muchas risas y de todo Vais a reír de mí Así que coger vuestras palomitas, vuestra comida, vuestra cena, vuestras merindas Lo que sea el desayuno y venga hasta el final Que no va a ser muy largo el vídeo este Así que nada, venga, vamos con el vídeo que sé que lo estoy desatomando A casa, eh, go tú pa' dentro Hola, ya estoy en la primera partidita Me he puesto la arma durita y vamos a ir Vaya mierda de cofre, bueno, a ver Bueno, no sé qué ha pasado ahí No sé qué está ocurriendo aquí Y encima Encima me vibra el móvil Bueno, pues nada, que estamos aquí jugando en The Jungle Y nada, que hoy voy a hablar de Maguina ¿Qué es Maguina? ¿Maguina qué es? ¿Qué es Maguina, mago? ¿Qué es Maguina? ¿Qué se está ahí de la cabeza? Maguina es mi amiga Pues de aquí Una amiga que tengo que nunca la he sacado por el canal Bueno, sí, una vez, sí, salió en el canal de Nia Pero en mi canal creo que todavía no ha salido Entonces, pues eso, que la tengo que sacar Algún día la vais a conocer Y quiero que me digáis en los comentarios ¿Cómo queréis conocerla? Si queréis que le haga una entrevista Si queréis que juegue con ella a Minecraft Ostras tú, ostras tú Este, este tío, este tío Me va a... Ah, no, que soy... Uy, amigo mío Amigo mío ¿Se cae el solo? ¿Se ha suicidado? Ah, no, no se ha suicidado Está ahí el colega Está ahí el colega Y la Baguete Se llama Baguete Ahora sí se ha suicidado Hasta luego, Baguete Bueno, en fin, pues lo que estaba diciendo Que quiero que me digáis ¿Cómo queréis conocer a Maguina? ¿Vale? ¿Cómo queréis conocerla? También puedo hacer un reto con ella Un preguntas y respuestas con ella O que ella me robe el canal No lo sé Vosotros decírmelo en los comentarios Este vídeo es simplemente, pues, informativo Para deciros que Maguina está ya por aquí Y ya ha vuelto Y ya la puedo traer al canal Lo que pasa es que es un poco tímida Y necesita vuestro apoyo Así que voy a pedir un retico de 2000 likes Si queréis ver a Maguina en acción Por la vuelta en Skywars Que hay... La vuelta épica que hay ahora mismo O sea, me refiero Los Skywars estos normalmente no están Porque no sé cuánto Cubecraft ya sabéis cómo va Que sube... O sea, va cambiando las versiones Como le da la gana Antes estaba en la 1.9 Y ahora de repente Pues cambia a la 1.8 de nuevo No tengo ni idea de por qué hace eso Pero simplemente lo hace Voy a intentar matar a este colega De aquí del medio Porque está... Estará tocadito Estará tocadito Del colega este O si no lo tiro Si no lo tiro Si es que yo tengo un pin Increíblemente increíble Pero el Dino ese lo tiene Mayor que yo Y no sé ni de dónde ha salido En fin Vale, ahora estamos en un mapita helado El Dino era subscript... Subscriptor Un saludito Eh... Maguina te saludará Cuando apare... No, en realidad no te va a saludar Porque ya te saluda Madafaka que encima me pone Mago te maté Ya puedo morir en paz Pero vamos a ver Si me han matado Porque estaba yo Porque me han venido por la espalda Si no, no me matan Maldito madafaka En igualdad de condiciones Que reviento Pero bueno GG well played Jejeje Y eso que Maguina Tiene muchas ganas De aparecer por aquí Este vídeo no es en 2.0 Pues porque quiero Que veáis a Maguina En vez de que me veáis a mí Ahora, vale O sea Espero que lo entendáis Y que os guste mucho verla Porque a mí A ella le va a gustar Que estéis conmigo O sea Le va a encantar A ver si a este tío Lo tiro Lo devuelvo a su casa Hola amigo mío O me devuelve la mía Ay Menos mal que tengo aquí agua Y con el agua No me puede tirar Se va a suicidar Te vas a suicidar amigo mío Te vas a suicidar Ok Mira te tiro Dios Dios Y este que hace Que hace este loco Cállate por favor Cállate que me mata Cállate que me mata Cállate Ostras tú Ostras tú Ostras tú Ostras tú Ostras tú No 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 Oh my fucking god Oh my fucking god Oh my fucking god Me voy a escapar Me voy a escapar por aquí Se ha suicidado Se ha suicidado Madre mía que se ha suicidado O sea no sé La suerte que acabo de tener No es ni medio normal No 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 Vale Ya decía que era muy raro Bueno a ver No era normal la suerte que había tenido Vale Porque me había quedado a medio corazón O a un corazón Y tenía o sea Increíble ¿No? Increíble Pero bueno Que ha venido un colega Y me ha reventado con una flechita Esto es lo que pasa Esto es minecrack A veces tienes buena suerte A veces tienes mala suerte Los skywars 1.8 Los 1.9 Pues puedes escaparte Porque yo que sé Te puedes recuperar más rápidamente Y todas esas cosas Pero aquí Aquí no Aquí no te dejan Dios vaya golpe Escuchado aquí al lado de mi casa Tengo miedo Tengo miedo De que me violen Y que vengan a mi casa A hacerme un pupita Pues nada Que me digáis Decirme Quiero a Maguina Pero quiero que me diga cosas bonitas Así que nos cuente chistes O yo que sé Lo que vosotros queráis Estoy abierto a sugerencias Así que ponedme en los comentarios Lo que os de la gana Todo lo que me pongáis Lo leeré A ver Y pues eso Que estoy deseando ya Ver vuestras cosicas Por ahí Ya tengo Todo el equipo chetadito Y vamos a ir a reventar Ah otra cosa Que quería comentaros Los chistes malos Porque he dicho Lo de los chistes malos Y me he acordado De que bueno Hace nada Aquí en Murcia Me encontré con un suscriptor En un evento Al que fue Bueno un evento Unos colegas cantaban Y cantaban Canta rap JP se llama Vosotros lo conoceréis Algunos Los más antiguos Por Mr. Penesis Que jugaba y grababa con él No sé si os acordaréis de él Pero bueno Es un fiera Y nada Que estaba cantando Y me encontré con un pricha loca Y me dijo Mago ¿Para cuándo más chistes malos Con pancrasio? Y yo dije Pues dentro de poco Y ahora que han vuelto Los Skywars 1-8 Pues en la 1-8 Pues la verdad es que estaría guay Estaría muy guay Que me En serio En serio Me ha venido un colega por detrás Me voy a cagar en todo La mala suerte que estoy teniendo No es normal Pero bueno Esto es la bienvenida A los Skywars de la 1-8 Bueno ahora toca Rainbow El maravilloso mundo de Rainbow En el cual es posible que ganemos Es posible que perdamos No lo sé Pero están votando por normal chess Así me gusta chavales Votar por normal chess Siempre Siempre arriba Y me voy a agarrar el kit del golem De la armadura Que bueno Me está yendo mal Así que estoy por cogerme Por agarrarme Perdón, perdón, perdón El kit de la espada Pero no Me voy a agarrar el kit este de la armadura Así rápidamente nos chetamos Un poquito Agarramos un pico Cositas Y vamos a por el madafaka que hay aquí Por el madafaka que hay aquí Que estará ya Ahí Agarrando todo Y quiero tirarlo Nada más empezar Hola amigo Hola amigo Hola amigo Mira que ¡Oh fucking! ¿Lol? ¿Cómo ha pegado así? ¿What? ¿En serio? ¿En serio eres hacker tío? ¿En serio eres hacker? Me ha tocado un hacker tío Vaya tela Vamos a observarlo Vamos a observar Al madafaka de Mr. Yard Porque bueno Me ha parecido extraño Que me pegará sin mirar Pero ahora vamos a ver Si es de verdad o no ¿What? ¿Lo han baneado? Mr. Yard died O sea De repente ha muerto el colega De repente ha muerto sin fusto Yo creo que la peta al hacker Bueno Nos hemos venido ahora a la playa Después del golpe que nos ha dado el hacker Y este mapa de playa De beach No lo había visto nunca Lo actualizaron Y cuando lo actualizaron Yo no O lo acaban de actualizar No tengo ni idea Pero bueno Dejadme en los comentarios Si el colega creéis que era hacker O no era hacker Yo creo que sí que lo era Me voy a agarrar el kit de la espada chetada Porque yo lo valgo Y me lo voy a poner Ostras tío Me tiene que tocar Ahora no me toca armadura rica De verdad Wilson Wilson el coco De padre familia What the fuck Bueno pues nada Vale Y por qué no tengo más Por qué no tengo Ah sí sí que tengo cofre Sí que tengo cofre Lo tengo aquí arriba Que tengo que romper esto Y ahora lo que no tengo es armadura Así que Es que lo que no quiero Uf 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 A ver si tengo suerte No me ha visto Si me ha visto Ostras Ostras tú Ostras tú Ostras tú Vale Pues voy a ver si lo puedo Si puedo ir Hola amigo Uf 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 Que está esperándome El maldito Madafaka Vale pues voy a ir para acá Hola disparame No me dispara Vale genial Y al colega este lo voy a tirar Hola No lo podía tirar Tenía anti knockback O no sé que tenía Pero bueno tenía pecho Por lo menos tenía pantalones Y tenía pecho Vale Genial Genial que tuviera pecho Porque vaya tela Si no llega a tener pecho Yo estoy en la shit Y tenía arco Si tenía arco Lo que no sé si tenía No no tenía flechas Vale aquí no hay flechas Aquí tampoco hay flechas Aquí no hay flechas No tiene flechas Tío si hay flechas aquí Ok Venga disparame crack Disparame máquina Disparame máquina Eres un máquina tú ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Yo te mato eh Yo te mato si quieres morir Si quieres morir yo te mato Vale a chuparla Porque me estaba tocando los huevies El colega ese Y ahora voy a ir al medio Porque si porque puedo Y esto madre mía chaval Como está eh Como está el colega este se sabe O sea el que ha venido aquí al medio Que me lo he cargado Se sabía Ostras tú Vale la dinamita Me he cagado Me he cagado Vale esto yo creo que esta es mi partida Esta partida pinta muy bien eh Esta partida pinta muy bien Como no me toque algo raro Ostras Esto pensaba que era una Presurface para que petara la isla O algo pero no Ok Creo que los tíos de aquí Han agarrado Lo que viene a ser siendo Todas las Eh pues eso Mira voy a ir a por el colega este Voy a por el colega este Aunque no pueda volver Aunque no pueda volver Y este es que no me ha visto No me ha visto No me ha visto Si que me ha visto Vale a chuparla Venga uno menos Me va a tocar hacer esto Me va a tocar hacer el puentecito Pero bueno ¿Cuál es tu canal? Mago Ángeles Pues no Me hace una gracia tío En este servidor Todo el mundo O sea Cada vez que me preguntan Que no me conocen Me dicen ¿Cuál es tu canal? Mago Ángeles Y yo Lo acabas de decir No es por nada eh amigo Pero bueno Todo tu rollo Espero que no me tire Vale no No me tira No me tira No me tira Genial ¿Qué les cuesta tío? Poner mi nombre O sea ¿Qué les cuesta? Buscar mi nombre tal cual En Youtube No entiendo No sé por qué Pero no sé ¿Qué les cuesta? Vale pues a ver A ver si el colega este No me ve No me ve No me ve Vale No me ve A ver si lo tiro Efectivamente Equiligua Equiligua No me va a tirar el a mí ¿Me va a tirar el a mí? ¿O qué pasa? Me va a tirar el a mí Vale no Le tiro yo a él Uy Oh my fucking god Oh my fucking god Sí señor Venga una partida Que tenía que ganar ya Vaya tele lo que me ha costado Ganar esto Por Dios Pero bueno Al final se consigue Jeje Bueno pichos Lo que has esperado Me ha gustado mucho Esta partidita Onfire Con esta partidita Última refiero Y todo Todo En general Todo el vídeo Ya sabéis Que si queréis Que venga Maguina Solo tenéis que dejar Los comentarios Y dentro de poco Va a venir Tiene ganas de grabar Aquí por el canal Así que pues eso Que le gustaría Que le dijeréis IMAGINA por favor Quiero que vengas De hecho Creo que está Está por ahí Esperando Bueno no No va a hablar No va a hablar Y para el que no sepa Quien es Maguina Saliendo del canal De Nia Con una peluquita Tiene el pelito rosa Y es muy guarrillo O sea A ver Con guarrilla Me refiero Que muy traviesilla Vale Es traviesilla la Maguina Así que nada Como he dicho Dos mil likes Para que aparezca Maguina Por el canal Y nada Si te ha gustado Ya sabes que puedes dejar Un buen like Que se agradece Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En la próxima Madafaka Hasta luego Wup Madafaka